Esta es la que no se te puede tocar, ¿eh? Es que es muy fuerte, tío, de verdad. ¡Guau! Es que, yo lo digo mucho, pero es que... para mí tener la posibilidad de hacer un proyecto con... con mis amigas y con mi gente... ha sido una cosa muy chula, tío. Es que, te lo juro, Pablo, que es que pasan los años y yo todavía es que no me lo creo, tío. Me siento súper, súper afortunada. Es muy fuerte. Porque lo eres. Porque lo eres, pero... ¿Sabes qué? A veces cuando hago entrevistas me dicen ¿cuál es el secreto del éxito? Y siempre les jodo diciendo trabajar una hora más. Que eso no le gusta a la gente. Pero con una persona trabajadora no puede nadie. Y tú eres una persona trabajadora. Bueno, hablemos de tu disco nuevo y cambiamos que si no vas a entrar ahí en barrena.